¿De cuánto, profesor? ¿De cuánto? De cualquier medida, calculen ustedes también, ¿no? Cualquier medida. ¿Qué medida está ahí? Ahí está, ¿ya? Y lo voy a quitar el contorno. A los dos le quito el contorno. El primero punto es, profesor. Cualquier medida, ustedes calculen. Entonces, miren, a este rectángulo que tiene cualquier medida, voy a agruparlo, estos dos. Ya ustedes saben cómo se agrupa. Y vamos a aplicarle el efecto 3D girar. Efecto 3D girar, mira. Mira cómo se visualiza. Esto también lo podemos girar así, ¿ven? Ahí está. Ya, el efecto 3D girar también aplica un efecto en 3D sobre un dibujo. ¿La agrupa, profesor, o no? Sí, agrupenlo. Y le aplica en grupo. Ah, miren, ok, y listo. Tengo un dibujito. Así, como si fuera, ahí está. Miren este dibujito, ¿no? Parece una pila. Hola, yo quisiera modificarlo. Ya saben, tengo que irme al panel apariencia. Ahí está 3D giro. 3D giro 3D. Y nuevamente puedo girarlo. Así, como ustedes vean conveniente. Ok, y miren, ahí tengo ya este dibujo también. Ahí está. ¿Ven? Bueno, eso es 3D girar. Voy a hacer otros dibujos, miren. Voy a hacer un tazoncito. Acá. Vamos a hacer un dibujo completo. Voy a dibujar con la herramienta pluma. Voy a dibujar con la herramienta pluma. Una, así, un dibujito así, miren. Aquí. 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 Y aquí. Ahí ya. Listo. Así. Voy a quitarle el relleno y voy a darle contorno más bien. Acá le quito el relleno. Y acá le voy a... Ya está. Y lo voy a convertir a curvas, miren. Eso también hemos practicado. Lo que es la parte del dibujo. Aquí. El nodo. Convierta curva arriba. Y ya está. Ahí está, ¿no? Miren. Este también. Este. Voy a convertirlo a curva. Ahí está. Y esto lo voy a estirar acá. Y este así. Ya está. Este dibujito lo voy a aplicar. Un giro 3D. Miren. Miren cómo está el dibujo. Miren bien. ¿Verdad? Ahorita te lo voy a demostrar nuevamente. Voy a aplicarle el giro 3D para que veas el resultado. Me voy a efecto. 3D. Girar. ¿Qué es eso? Y miren. Lo que sale. ¡Wow! Sale este dibujo. ¡Wow! Basado en este... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! En este dibujo... Ahí está. Voy a acomodarlo porque en tiempo real lo podemos acomodar. O sea, agarras la herramienta selección directa y puedes seguir moviendo los nodos. Y acomodando el dibujo para que le vayas dando la forma. Ahí está. Ahí está. Miren. Vamos a reducirlo para que vean cómo ha quedado este dibujo. A este se le llama 3D. Ese se llama 3D girar. Voy a volverlo a hacer. ¿Ya? Por eso que debemos saber dibujar. ¿Ya? Debemos saber dibujar. No sé dibujar, profesor. A ver. Pluma. Ya, pluma. Hacemos clic. 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 Y por acá clic. Ya está. Y ahí cierran. Escape. Presionan la tecla escape para cancelar. Y con la herramienta selección directa, que es este de aquí, van a convertir en curva. ¿La pre? Esto lo conviertan en curva. Selección directa. Este de acá. Le hacen clic y lo convertimos a curva. Así. Acá también. Curva. Profesor, ¿dónde es escape? Escape. Es la tecla escape. Está arriba del tabulador. Arriba. Al ladito, al lado izquierdo de F1. Ah. Ya está, miren, ve, esta es la figura que debemos llegar a formar, ve. Ah, ahí está. Ahí les dejo para que ustedes lo puedan hacer. Medio raro, me salió. Tienen que hacerlo, tienen que hacerlo, ya. Todos ustedes tienen que practicar. Si no practican ustedes, va a ser difícil que aprendan. Si no practican. Van a hacerlo en el momento, tal vez, pero de ahí se olvidan. Así que debemos practicar. Ya, profesor. Ya está, a ver, termínenlo. No, 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 no. Bien. Ahora, una vez que ya tienes tu dibujo, ya creado un dibujo, vas a tener que aplicar este efecto. Efecto 3D girar. Y ahí está, miren, ve. Ok. Y con la herramienta selección directa, puedes seguir modificando. Agarra los nodos y vas modificando el dibujo. Tal vez para ir perfeccionándolo. Ah, ya como uno quiere, depende cómo queremos mostrarlo, ¿no? Así. O sea, puedes explicar la ultimita, no he entendido muy bien. Desde el dibujo entendí. El dibujo es nada más, el dibujo es, a ver, miren, ve. ¿Qué tengo que poner? Ahí, ahorita los voy a explicar vuelta. Sí, por favor. Ahí está el dibujo, miren, este es el dibujo. Lo único, lo único que tienes que hacer es aplicar el efecto, efecto 3D girar. Eso es lo que hay que aplicar. Efecto 3D girar. Este es girar. Ya. Nada más. Y ahí va a salir. Ahí está. Activa previsualizar esta opción. Para que puedas ver cómo ha quedado. Ok. Y nada más. Y de ahí ya es cuestión de acomodarlo. Lo acomodas de ahí. ¿Qué cosa significa acomodar? Que con la ramita de selección directa puedas mover los nodos. Así es. Podemos mover los nodos. Y podemos ir modificando el dibujo. Ahí está. Podemos cambiar de color también. Ahí está. Muy bien, voy a cambiarlo por este colorcito. Ahí está. De esta manera. Entonces, también podemos realizar algunos dibujos. Este programa de los textos tiene esta herramienta. Bien, vamos a dibujar unas manzanitas aquí, miren. Ya con eso voy a finalizar. Dibujan un elixir. Así normal. Le quitan el contorno. Y le dan un color. Y vamos a aplicarle este efecto 3D girar. Efecto 3D girar. Y miren lo que sale. Ok. Ahí está. Listo. Voy a repetir, miren. Dibujan un elixir. Dale un color. Te vas a efecto. Quítale el contorno. Te vas a efecto. 3D girar. Ok. Nada más. Muy bien. Ahí está. Va un 2. Vamos a dibujar otro. Uno más grandecito. Color rojo. Efecto 3D girar. Ok. Y listo. Vamos a dibujar otro. Algo un poquito menos rojo. Más pequeño. O un amarillo. A ver si ya tenemos, ¿no? Un verde más oscuro. Un verde más claro. A ver. Voy a buscar un rojo más rosado. Ahí. Ahí. Efecto 3D girar. Ahí está. Ok. Listo. Miren. Luego vamos a dibujarle la ramita. La ramita lo voy a dibujar con un arco. Esta es la ramita arco. Entonces vas a dibujar desde aquí el arco así. Ahí está. Y le das un trazo marrón. Ahí está. Y así vamos a dibujar varios arcos en diferentes posiciones para las ramitas de la manzanita. Ahí está. Ahora voy a dibujar las hojitas. Pero para eso te doy unos segunditos para que ustedes puedan avanzar. Y así vamos a dibujar los arcos. Bien, miren. Les va saliendo. A ver, pregunten. Ahorita voy a dibujar la hojita. Ahorita voy a dibujar la hojita. La hojita lo vamos a hacer con una intersección. ¿Verdad? Una intersección así, miren. Voy a dibujar un elixir. Y lo duplico. Selecciono. Y mediante el panel busca trazos, que está por acá. Profesor, ¿cómo le ha hecho sus palitos? Acá está la herramienta arco. Usa la herramienta arco que está acá, a ver. Arco. Entonces, la hojita lo vas a hacer con una intersección de dos elixir. Seleccionas. Acá dice, en el panel busca trazos, intersección. Ya está, miren. Y acá ya tengo la hojita. Es cuestión de bajarle el tamaño, darle un degradado, darle un degradado. Voy a aguantar mi zoom. Y voy a bajarle el tamaño de esto. Voy a quitarle el contorno. Y te voy a aplicar un degradado, miren. Degradado acá. Lineal de tres colores. Un verde. Un verde más claro. Y un verde por acá. Ahí está, ¿ven? Esa es una intersección. Entonces, esto, con bastante zoom, voy a acomodarlo de esta manera, miren. Puedo hacerlo así. Voy a reducir un poquito más de tamaño. Puedo duplicarlo. Con alt, se duplica. Y voy a colocarlo de esta manera, así. Ahí los junto, los agrupo. Control G. Y ya voy colocando así. Eso se gira, nomás, para acomodarlo así. Acá también. Ya está, miren, ¿ven? Acá también, al otro lado, igualito. Lo duplico. Lo giras. Todo es rápido y sencillo. Profesor, ¿cómo le echan las hojitas? Tienen que practicar ustedes. A ver, voy a volver a explicar la hojita, miren. A ver, por favor. Una elixe. Lo duplicas. Ah, ya. Seleccionas y haces una intersección. 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 Ahí, ¿ves? Y ahí está. Y le aplica su degradado, ¿verdad? Nada más, profesor. Nada más. Y de esta manera, miren, vamos. Vamos haciendo esto. Ahorita estoy explicando lo que es el giro 3D de Illustrator. Que nos permite dibujar mediante un trazo, nos permite dibujar un dibujo completo mediante este efecto, ¿no? Por ejemplo, este platito, este platito salió de un trazo así, miren, ¿no? Ahí está, ¿ves? Y al aplicar el giro 3D, se convirtió en un objeto 3D. Las manzanas simplemente son de un elixe, miren. De un elixe es la manzana. Ahí está la manzana, ¿no? Y aplicándole el giro se ve de esta manera. Ahí está. Muchas cositas se pueden dibujar con este efecto del giro. Ahí voy a hacer un ejemplo más. Voy a ir con blocando acá. Así. Ahí está. Hay que practicar si queremos ser... Ahorita para diseñar un gráfico hay bastante trabajo, jóvenes. Ahora, pues, todo es, este... Como se dice, publicidad digital. También se existe el volanteo para la impresión, todo, pero también la publicidad digital. Entonces, el diseño gráfico hoy en día se ha vuelto muy importante. Pero ustedes tienen que practicar. No solo basta estudiar. En el estudio tú aprendes las herramientas. Tú puedes aprender todas las herramientas, pero de repente ustedes dirán, pero yo quiero hacer mis diseños, mis volantes. Eso está en ustedes. Eso es práctica. Ustedes ya teniendo las herramientas, aprendiendo, sabiendo manejar las herramientas, ya ustedes pueden hacer cualquier diseño. Eso depende de la creatividad a los que les mandan a hacer, ¿no? Pero estudiar es aprender las herramientas, cómo se utiliza, cómo funcionan, basados en ciertos ejemplos. Hacer volantes, tarjetas, ya eso está en su creatividad. Alguien te dice, hazme un volantito, ¿de qué quieres de esto? Ya tú, con tus conocimientos tienes que hacer. Ya está. Tú presentas, miren, así está. No, hazle este, cámbialo, lo cambia. O en todo caso, descarga de internet ejemplos y lo puedes mejorar. Todo está en su creatividad. Mira, estos tres manzanitas, las voy a agrupar. Y voy a hacer el efecto visual que están dentro de este plato. Si yo lo coloco encima ahorita, no se ven que están adentro, miren. Se ve que están en el aire, están, ¿no? Están ahí encima. Entonces, yo quisiera que tengan ese efecto de que están adentro. Entonces, miren, vamos a hacer el efecto de la máscara de recorte. Y te vuelvo a hacer recordar que es una máscara de recorte. Una máscara de recorte es esto, miren. Por ejemplo, a ver. Yo tengo un elixir. Vamos a dibujar un elixir. Y lo voy a duplicar. Ahí. Lo voy a unificar. Unificar es soldar, ¿no? Miren. Y acá está abajo. Puedes abrir la ventana a buscar trazos. Acá está unificar. Ya está. Tengo acá una manzanita diferente, ¿no? Así. Este es una manzanita diferente, este es un dibujo diferente. Voy a darle un color. No, no le voy a dar color. Bueno, le voy a dar un colorcito para ir viéndolo nada más, ¿no? Ya. Ahora voy a hacerlo como si estuviera mordido. Entonces, voy a buscar un elixir. Y lo coloco acá encima. Un poquito más grande de repente. Lo selecciono. Y le digo menos frente, ¿no? Es recortar. Ya está ahí mordido. Bien. Ahora, quiero dibujar la hojita. Dibujas un elixir. Lo duplicas. Seleccionas intersección. Y ya tengo la hojita, miren. Y lo voy a colocar acá. Giraditos. Miren, este dibujito tan sencillo. Ahora, me piden que este dibujo le apliquemos varios colores, ¿no? Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Puedo descargar una imagen si es posible o puedes hacerlo tú mismo acá. Dibujo un rectángulo. Y le vamos a dar, le voy a quitar el trazo. Le voy a dar un color, ¿no? Un ejemplo. Un color, lo vamos a duplicar. Otro color. Otro color. Otro color. Otro más. Ya está. Miren, tengo este conjunto de colores. Lo selecciono y lo agrupo. Control G. ¿Cómo se llama esa herramienta que se utiliza para poder colocar? Profesor, ¿cómo le hizo la manzanita? Voy a terminarlo y les vuelvo a explicarles. Ok. Miren esto. Esto yo ya les he explicado antes. Este dibujito de la manzanita ya les he explicado ya. No es nuevo. Como les vuelvo a repetir, miren. Estudiar es saber las herramientas. El diseño es libre. Yo puedo hacer con las herramientas que conozco muchos dibujos. Entonces, ustedes no tienen que memorizar el dibujo. Tienen que saber las herramientas. ¿Cómo se hizo ese dibujo? ¿Verdad? Por ejemplo, esto de la intersección del recorte ya lo hemos hecho. Este manzanita lo he hecho de dos, de una intersección de dos elixir. Luego un recorte y luego una intersección para la hojita. Nada más. Miren, pero voy a ser rapidísimo. A ver. Por eso les digo, tienen que practicar. Esto lo duplico. Seleccionamos, lo unificamos. Eso tienen que ustedes ya saber. Ahí está. Aquí está la manzanita. ¿Quieres recortarlo? Dibujas otro elixir. Lo colocas aquí. Seleccionas. Menos frente. Ya está recortado. ¿Quieres la hojita? Dibujas un elixir. Lo duplicas. Seleccionas. Intersección. Y lo colocamos aquí. ¿Ven? En segundos lo he dibujado. Por eso les digo. Eso ustedes tienen que también ya saber. Y para eso hay que practicar. ¿Ah? Practiquen. Yo eso hemos practicado la clase pasada. Intersección. Menos frente. Unificar. Está en ustedes ya. Está en sus manos. Miren los videos. Ahí está. Les he enviado los videos. Miren YouTube. Ahí hay un montón de ejemplos de ilustratas. Pero está en sus manos. Si ustedes no practican. Pues van a tener una limitación. ¿No? O sea van a saber solo lo que el profesor les enseñó en el momento. Y si es que no se olvidan. Por lo menos saben ya las herramientas. Pero si se olvidan. Se van a quedar con varias limitaciones. Practiquen. Traten de practicar siempre. O sea miren. Este dibujito ya lo hice. Con puro buscatrazo prácticamente. Ahora yo quisiera rellenar este dibujo con estos colores. Con estos rectángulos. Entonces estos rectángulos yo los voy a agrupar. Y ahora si yo te pregunto. ¿Cómo hago yo para poder meter estos colores adentro de la manzanita? ¿Cómo se llama esa herramienta? También los he explicado miren. A ver cómo se llama. A ver. ¿Cómo se llama jóvenes? Esa herramienta. Que me permite. Colocar la imagen dentro del dibujo. ¿Ven? ¿Cómo no practican? ¿Cómo se olvidan? Si ustedes son así de esa manera. Pues no se puede avanzar. Voy a tener que explicarles lo mismo cada clase. Entonces no se avanza. Hay más cosas de ustedes. Porque uno puede enseñarles. Pero si no avanzan. Si se les hace difícil. Cada. Por ejemplo. Hace un momento hemos hecho este. Aquí de la. Esa del giro. ¿No? Esa como una especie de tuerca. Todo eso ya les he explicado. Rotación. Unificar. Y lo único nuevo era el efecto 3D. El efecto de. Esa de intercesión. No. Es la máscara de recorte. La máscara de recorte es esto. Miren. Se coloca encima. Se selecciona. Control 7. Eso es máscara de recorte. Eso hemos hecho. Inclusive unos diseñitos. A ver. Vamos a. Revisar su. Su WhatsApp. Por ahí debe estar. Para que vean ustedes. Sí, sí, sí. Sí, profesor. Sí me acuerdo. ¿Dónde está? Por ahí. De acá está. De una. De una. Máscara de recorte. De una pollería. ¿Qué hicimos? Claro. A ver. Por ahí debe estar. De la pollería que hicimos. Ahí está. Por acá lo estoy viendo ya. Yo les mando las capturas. Y ustedes tienen que hacerlo. Por acá está. Este es el ejemplo más o menos que me han enviado. Ahí está. Miren. No sé si ven mi pantalla. No, no. Voy a compartir todo. Miren. Acá en el. Este es de su WhatsApp. Miren. Esto hicimos. Esto es máscara. Eso lo hemos practicado. Hicimos un proyectito de una pollería. Por eso les digo. Una cosa es las herramientas. Otra cosa es que ustedes hagan sus diseños. Sabiendo las herramientas puedes hacer cualquier diseño. Por ahí ustedes me han enviado algunos. ¿Ven? Y me enviaron por acá. Me enviaron por acá. Ahí está. ¿Vero? Este es. Así lo hicimos. Miren. Eso es máscara. Y ven como ahorita yo les pregunto. Y no se acuerdan. ¿Por qué? Porque no practican. Entonces voy. Tengo que explicarles nuevamente lo mismo. Y ahí perdemos un poco de tiempo. Entonces. Cuando yo diga máscara de recorte. Ustedes ya al toque tienen que saber qué es. Para poder avanzar. Entonces miren. Aquí. Estos colores. Yo puedo colocarlos dentro de la manzana. Haciendo esa técnica. Entonces yo agrupo estos colores. Agarro mi manzanita. Lo coloco encima. ¿Ya? Tiene que ir encima. Esto arriba. Ahora. ¿Se acordarán cómo subimos un objeto? Ojalá que sí. ¿Ya? Ahí está. El objeto. El dibujo. Tiene que estar arriba. Así. ¿Verdad? Tiene que estar arriba. Y ahí se selecciona. Control 7. Tiene que estar arriba. Ya está, jóvenes. Mi nombre. Miren. Ahí tengo un diseñito. Profesor. ¿Y cómo le podemos aplicar una sombra? Vamos a adornarlo con una sombrita. La sombrita se aplica aquí. Que también les dije. Efecto, estilizar, sombra paralela. Y ahí está, miren. En la sombra se puede modificar ciertos parámetros. Miren. La posición, la opacidad, el desenfoque. Vamos a bajarle un poco la posición. ¿Cómo lo he hecho pasar en las barritas? Son rectángulos. ¿A la manzanita? Son rectángulos. Son puros rectángulos. Ahí está. Esa es la sombrita. Ok. Ahí está, miren. Puros rectángulos. Son estos, miren. Son rectángulos. Sí, rectángulos. Y aplícale la máscara de recorte. Miren, es así, miren. Lo voy a hacerlo rápido. Lo mismo que estoy haciendo ahí lo hago, miren. Ah. Son varios rectángulos. Que tienes que cambiarle de color. Así. Lo cambiamos de color. Y luego, vamos a suponer que este elix es la manzanita. Se coloca encima, pero estos rectángulos tienes que agruparlos. Control G. Luego el dibujo tiene que estar encima. Seleccionas, control 7. Ahí está, ¿ven? Es lo mismo. Esto es lo mismo que este de acá. Es la misma técnica. Por eso les digo. Las herramientas son una sola. Con ese conocimiento yo puedo hacer cualquier dibujo. No es que un dibujo tiene una forma, el otro tiene otra forma. No. Son los mismos. Utilizan las mismas herramientas. ¿No? Miren, esto, esto lo he explicado brevemente con elixen. Pero este conocimiento lo hemos utilizado acá, en un diseño más bonito. ¿Verdad? Ok, profesor. Ok, profesor. Así, nada más es. Tienen que practicar, por favor. Vamos aquí también a aplicarle a esta hojita una sombrita. La sombra también se puede aplicar desde aquí, miren. Desde el panel apariencia. Aquí está. Acá dice FX. Y acá están todos los efectos, los efectos de Illustrator. Por acá debe estar sombra paralela debe estar por aquí. Estilizar, ¿no? Estilizar, acá está, ¿no? Estilizar sombra paralela. Y ahí está, miren. Ahí está la sombrita. Voy a bajarle un poco la opacidad, más bien. Y voy a bajarle el desenfoque a 0.5. Eso es todo, depende de cómo quieres que se vea también, miren. Ahí está la sombrita. ¿Ven? Listo. Entonces, esa técnica que acabo de hacer en este diseñito, que lo acabo de hacer rapidísimo. ¿Y por qué lo he hecho rápido? Porque son herramientas que ya te expliqué, ya te enseñé. Están ahí en los videos de la clase. El dibujo no lo he hecho, pero sí las herramientas. Por eso les digo la importancia de saber las herramientas. Lo que se aprende son el uso de las herramientas. El diseño tú lo haces en cualquier momento, como tú quieras, de la imaginación. La imaginación que tengas, tú puedes hacer cualquier dibujo usando estas herramientas. Como lo acabo de demostrar acá, a ver. Este dibujo lo he hecho con las herramientas de busca atrás, por ejemplo. Y ustedes tranquilamente también lo pueden hacer. Entonces, aquí, miren, yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para que estas manzanitas estén aquí, hagan el efecto de que estuvieran adentro del plato? Voy a utilizar la herramienta, este truco, el efecto de la máscara de recorte. Entonces, tú lo que vas a hacer es dibujar un elixir, más o menos del tamaño de la boquita del plato. Voy a darle un color. Y luego, lo vamos a tener que llevar aquí. Voy a aumentar un poco. Y ahí hacer la máscara de recorte. Estos, estas manzanitas tienen que estar agrupadas. Entonces, aquí, la máscara de recorte. Ahí está. Seleccionas, control 7. Y lo que estamos haciendo, que las máscaras, la manzana se metan dentro del elixir. Se llama máscara de recorte porque de alguna manera recorta también. Ya, el elixir ya no deja ver la parte de abajo, mira. Es la misma técnica de esto que acabo de hacer. Aquí utilicé máscara de recorte con varios rectángulos de colores y lo metí dentro del dibujo. Ahora, acá estoy metiendo las manzanas dentro del elixir. Es la misma técnica. Entonces, aquí, miren. Ya lo podemos hacer, ese efecto. O esa imaginación visual. De, de que están dentro del plato. Las manzanas están dentro del plato. Con la máscara de recorte. Y profesor, ¿y me enseñó la máscara de recorte? Ya te enseñé la máscara de recorte. Ahora depende de ti cómo le das uso. En qué momento lo utilizas. En qué es necesario, ¿no? Ya depende de ustedes también. Bien, les voy a enviar este, esta captura para que ustedes puedan hacer este dibujito. Estos dos, para que no se olviden. Ahí está. Y vamos a regresar en breve para la tercera reunión donde ya vamos a hacer un introductorio en Photoshop, ¿ya? Te voy a dar unos diez minutos, doce minutos de break para que ustedes puedan hacer este dibujito. En la tercera reunión ya me preguntan algo que no pueden hacer y entramos a lo que es Photoshop. Ya, regresamos. Gracias. Gracias.